Bienvenidos a un nuevo video, nosotros somos Pueblos del Carrillo A mi derecha tengo el Compatoni, a la izquierda tengo el Compachete Y en este video estaremos probando los frijoles Nuevos productos de salsa selvaleao Son dos frijoles tradicionales de Pueblos Unidos Como pueden ver, son frijoles picantes que incluyen elote Y yo nunca he probado otros frijoles que los que originalmente probamos Tradicionales no? Fue tradicionales no? Nosotros trabajamos en puestos acá Frijoles de bola? Yo no, yo no le refirto a la... Yo se que de donde va este Pero, regresamos ahorita, en cuanto estén calientes Regresamos, ya están los frijoles calentitos Como pueden ver, el vaporcito Tienen calientitos ¿Estamos rato con una cuchara o que? No, compártan y traíte el velato y traíte unas tostaditas Traíte la cuchara del tamaño de la palcha de mi compadre Tráeme en el otro diente porque Se le atoran la tostada La tostada, elote, una caguama No me traigan agua Se le atoran el elote cuando... Cuando se están comiendo Nada, nada ¿Este regrese por las aguas? No, vamos por las aguas ¿Quieres agua? Aquí están los cincocientos de los dos Sí, porque me hago con el elote ¿Las tostaditas? Unas tostaditas Acompañando frijoles Un platito ¿Quieres agua? El... Señor Un agua para ti Un agua para ti Para que no te me hagas con el elote Una para mí Toaditas Por si se mancha ¿Quieres agua? ¿Cuántos días de verón? ¿Ey? ¿Ni tomamos un cuchara? De una manera Cada que agarra una tostada Y ya después que se le acabe ¿No quieren salsa o algo? ¿Quieres algo más? ¿Sí, sí? ¿Quieres? ¿Quieres salsa? Nada, nada Nada Nada, no puedo ir No puedo ir Te voy a elegir probete güey Echame el banquete Sí Echale todo el... Policio nos acaban los frijoles Ahí les encargo el baño después Los va a correr su novia Con la noche que le están echando pedos La mano se le da a hacer un elotito de ahi Sabes que te hace mas y comer mucho lote ah? Y no te los porque Te salen granos Te hacen mas y comer mucho lote porque te sale entero Ya se lo pueden comenzar a comer Disfrutenlo, que es lo único que les puedo invitar Esperen, esperen, está calentita, se que más Bueno, no las cupas Ay, si tapis dosis en los frijoles Por ser mi primera vez probando estos frijoles Ambre, está bueno Está bueno, no los compraría por lo menos No, no se crean El maíz, el maíz Está bueno, está bien hecho Salen buenos Salen buenos A mi no me molesten Salen buenos Está bueno En serio, estos frijoles del 1 al 10 Yo le voy a un 10 Están ricos Yo nunca había probado otros frijoles Y menos con el otro Que los que hacen en mi casa Pero se me hace que nos arrancamos para ¿De dónde son? ¿De Chihuahua o dónde? San Luis Potosí No, vienen a poner los niños Ah, pues vamos a poner los niños A comer los frijoles Unos taquitos de frijoles Unos taquitos de frijoles No sabrosos ¿Y ustedes qué? ¿Qué reglas le dan? Del 1 al 10 Ahí está Yo En mi opinión personal Están bien sabrosos Yo le doy también un 10 Esto es muy bien Nos pueden encontrar en La página oficial de Salte es el baleado Es un nuevo producto nuevo video pagado por promoción pero pueden irse a la página de Sanchez el Baleado a encontrar el nuevo producto de los frijoles de Pueblos Unidos tradicionales con el gote están sabrosos yo le doy un 8 este por qué tan bajo por qué no te gustaron yo pensé que iba a picar más ni le pica y ya está rojo es que la luz el caracol para la luz no preocupes no, 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 ya estoy bien a lo mejor si le sacas el sabor bien bueno y con esto vamos a terminar el video no se olvide de dejar sus comentarios darle like a la página y perder la campanita de notificaciones y suscribirse nosotros somos los plebes de Carrillo